¿Qué es el Arqueología de Arqueología de la Universidad de Costa Rica? Soy Marco Arce, arqueólogo y encargado de las colecciones de los museos del Banco Central de Costa Rica. Hoy nos encontramos en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Costa Rica. En este espacio, además de otras técnicas, podemos aplicar la flotación de suelos. Esta técnica nos permite identificar restos botánicos, dentro de los cuales podemos mencionar semillas, como el maíz, el frijol, el ayote, entre otras, que formaron parte de la dieta precolombina de nuestros antepasados. Tema que se aborda en la exhibición Semilla, Fuego y Raíz. Para realizar esta técnica necesitamos la muestra de suelo, un balde con agua, coladores de tamiz fino y cajas petre. Lo primero que hacemos es vertir la muestra dentro del cubo con agua. Y realizamos movimientos circulares para mezclar el agua con el suelo. Una vez finalizamos este proceso, dejamos reposar el contenido durante al menos 15 minutos y posteriormente vamos a recolectar las muestras que flotan en la superficie del agua. Con el tamiz vamos a recolectar todo lo que se encuentra flotando en el agua y lo vamos a colocar en la caja petre. El contenido de la caja petre se deja reposar o secar durante algunos días, al menos 8 días, y posteriormente podemos pasar a la parte de análisis en el microscopio. Una vez la muestra ya está seca, procedemos a realizar el registro fotográfico y de las dimensiones. Como pueden ver en esta muestra ya registrada y fotografiada, lo que hacemos es ver las dimensiones y tomar detalle de la morfología de cada una de ellas. Una vez concluimos con este proceso, se envía las fotografías al especialista en paleo no botánica para que realice la identificación de cada una de las semillas. Bueno, estamos en la sala de análisis de orgánicos del laboratorio de arqueología. Ahorita lo que vamos a hacer es la extracción de sedimento para la identificación de almidones. Esta extracción se puede hacer de dos maneras. La primera sería con suelo arqueológico previamente molido o directamente de un artefacto, de preferencia, que haya sido utilizado para procesar alimentos. Lo primero sería preparar nuestras herramientas de trabajo, que generalmente son herramientas punzocortantes como esta, que se esterilizan y poco a poco se empieza a extraer el sedimento que está adherido o resguardado en los poros de los diferentes artefactos. Una vez raspado, se pasa a microtubos de ensayo como este y una vez que están en el microtubo, se procede a agregarle el reactivo que va a separar los almidones del suelo. Entonces, se utilizan pipetas como esta para rellenar el microtubo. Entonces, una vez hecho esto, el microtubo con todas las muestras se pasa a centrífuga. Una vez se agrega a la centrífuga, se programa en determinado tiempo y se pone a funcionar. Cuando se termina este proceso, lo que continúa es sacar los microtubos y el material que queda flotando se pasa a un nuevo tubo de ensayo. Cuando ya el material que flotó está dentro de este tubo de ensayo, se procede a agregarle un poco de glicerina con palitos de bambú. Entonces, una vez que se le agrega la glicerina, se procede a montar en láminas como esta y se le cubre con cubreobjetos. Y se deja reposar durante medio día, un día, va a depender de la cantidad de glicerina que tenga. Los pasos anteriores permiten obtener una laminilla como esta, en donde vamos a tener micro restos o restos muy pequeños de almidones, de posibles plantas que las personas anteriormente estaban comiendo. Para poderlas observar necesitamos un microscopio especializado como este, que es un microscopio petrográfico, entonces la muestra se monta y se observa. Entonces, este microscopio lo que permite es ver una diferenciación de colores como esta, que llamamos birefrigencia. Entonces, eso facilita poder encontrar los almidones en diferentes muestras. La identificación de almidones nos permite tratar de identificar qué plantas eran las que estaban comiendo las personas o que estaban procesándolas. Además, permiten ver si estaban siendo procesadas mediante el calor, mediante la molienda, ese tipo de cuestiones nos permiten ver. Entonces, los almidones tienen estructuras que nos permiten poder asociarla a diferentes plantas. Una de las principales estructuras es la cruz de Malta, que se ve de esta forma. Entonces, las cruces van a tener ciertos patrones que, observado con otras características, como la forma, nos van a permitir asociar los gránulos de almidón a alguna planta que podían estar comiendo las personas anteriormente. Este tipo de técnicas nos permite generar colecciones de referencia, tanto de microrestos como de macrorrestos. Vamos a ver algunas de ellas. Les damos la bienvenida al Laboratorio de Arqueología Carlos Humberto Aguilar Piedra. En este momento nos encontramos en la bodega de Vestos Orgánicos. Este es un espacio en el cual se busca la preservación de diferentes tipos de materiales orgánicos que se recuperan en los sitios arqueológicos de Costa Rica. El Laboratorio de Arqueología fue fundado en el año 1968 y desde entonces ha venido realizando investigaciones en diferentes partes del país. Entre los diferentes materiales que nosotros recuperamos de los sitios arqueológicos se encuentran precisamente los vestos orgánicos. Los vestos orgánicos los podemos recuperar a través de muestras de suelo, de contextos en donde se han llevado a cabo diferentes actividades, pero también en algunas ocasiones aparecen las semillas de forma un poco más macro o más grandes que se pueden conocer a simple vista. También otros vestos orgánicos que se pueden recuperar en los sitios arqueológicos son las conchas, que nosotros trabajamos desde la malacología, así se le dice a este tipo de evidencia. En este momento lo que vamos a hablar es un poco de la colección de referencias que tenemos en el laboratorio para que las personas investigadoras que trabajan con este tipo de materiales puedan conocer y puedan asociar cuáles son las semillas que se recuperan en los sitios arqueológicos en comparación con las semillas actuales. En el laboratorio de arqueología contamos con una colección de referencias para que las personas investigadoras y también estudiantes puedan identificar restos de semillas actuales y las puedan comparar con las semillas que aparecen en contextos arqueológicos, que van a ser muy diferentes generalmente en tamaño y también en color, porque ya van a estar reducidas por el paso del tiempo. En este caso también tenemos semillas de jocotes y bueno, así hay muchas que nosotros utilizamos en cursos, se utilizan dentro de proyectos y además como parte de la colección de referencias. Es importante hacer notar que el laboratorio desde su creación también cuenta con este tipo de evidencia precisamente porque las personas investigadoras vieron la necesidad de conocer la parte orgánica de los asentamientos. No solo son los materiales como artefactos, de piedra, de cerámica, de oro, de jade, sino que muchísima información sobre la forma de la vida de las diferentes poblaciones y lo que ellos hacían, que producían, cómo sobrevivían y demás, es precisamente parte de la información que nos brindan los vestos orgánicos. Hay vestos orgánicos que son comestibles, otros que no. Podemos encontrar vestos de fibras que se podían utilizar para hacer mecates amables, hacer canastas, hacer bolsos de diferente tipo, pero también vamos a tener evidencias de carbón, quemas o aclarados que se hacen en los terrenos para poder sembrar posteriormente. Vamos a obtener también información sobre vestos muy pequeñitos de hueso que no se ven a simple vista y solo con otras técnicas más especializadas podemos identificarlo a nivel microscópico. Les voy a enseñar cómo se vería un olote de maíz. En este caso, este es del sitio arqueológico Guayao de Tubialba. Este puede tener más de 1.500 años de estar en el registro arqueológico y ahora se custodia en el laboratorio. También como para que las personas puedan identificar cómo se vería este tipo de evidencia que no necesariamente va a ser tan fácil de apreciar. No vamos a encontrar elotes como los que conocemos hoy en día y probablemente también tenemos que tener conciencia de que muchas especies han sido modificadas recientemente. Sin embargo, en este caso el sea de maíz va a tener tamaños y formas un poco más pequeñas, pero va a haber una mayor variabilidad como sucede con maíces en otros contextos, inclusive centroamericanos y mesoamericanos, en donde se han conservado aún las semillas. Vamos a tener también, tal vez el caso de los frijoles es un poco más parecido a lo que nosotros observamos en la actualidad. Estos frijoles también proceden del Monumento Nacional Guayao de Tubialba y como les mencionaba, el color va a ser muy diferente, van a ser más pequeños, generalmente van a estar reducidos, pero es porque ya se van a ver deshidratados en el contexto en el cual se ubicaban. Generalmente nosotros lo que hacemos es, primero, procesarlos, hacerles el procedimiento de limpieza, inventariarlos, poner el contexto en el cual ellos se encontraban, asociarlo con otros elementos que estén presentes en ese contexto. No es lo mismo obtenerlos dentro de una vasija o obtener restos de comidas alrededor de un fogón o obtenerlo como parte de algo que estaba quemado dentro de un fragmento cerámico o inclusive a nivel de almidones que puedan estar en materiales líticos. El nivel de evidencia que vamos a encontrar según el tipo de materiales con el que estemos trabajando va a variar. En algunos casos pueden ser minerales, en otros casos la semilla completa, en otros casos van a ser restos de micro semillas o solo las cáscaras y así sucesivamente. El estudio de los suelos también es importante para conocer cómo es el estado del suelo, como si era un suelo fértil o no, por qué las personas se asentaban en un determinado lugar, qué beneficios le traía ese asentamiento en ese lugar, en ese espacio, si eran suelos fértiles y tenían ríos de los cuales podrían obtener recursos, no solo como el agua o materias primas, sino también alimentos que les sirviese para su vida cotidiana. En el laboratorio también contamos con una colección malacológica que corresponde a diferentes tipos de conchas. En algunos casos son bivalvos, que son las que son de dos conchas, como lo que conocemos popularmente como las chuchecas y demás, pero también vamos a tener colecciones con gastropodos, que son de una sola concha. Generalmente este tipo de evidencia se puede recuperar y se reporta en contextos costeros, conocidos como concheros, que también son basureros, en los cuales las personas depositaban los restos de lo que ellos ya estaban consumiendo y quedaba el espacio como un repositorio, un basurero. Hay documentación al respecto. Esto ha sido estudiado en el país, por ejemplo, por Maritza Gutiérrez, Anayen Civera, Felipe Solís del Vecchio, en la zona de Guanacaste, y se ha logrado documentar las diferentes especies que hay de conchas en el país y también estrategias de cómo eran consumidas por el ser humano. Generalmente, muchas de estas conchas, si las tomáramos en la actualidad, van a tener colores y demás que con el paso del tiempo se van a ver perdidos ya en el contexto arqueológico. Entonces, en esos casos, también lo que procede es que nosotros hagamos una descripción primero, el registro, la descripción, el tener clara la procedencia, dónde viene, con qué otros tipos de huesos, conchas y demás materiales aparecen en estos contextos. Y con base en eso, hacemos la interpretación sobre lo que estaban consumiendo de proteínas, en este caso el recurso marino, en la dieta de las diferentes poblaciones. Hay concheros que son un poco más tempranos, pero hay una concentración en términos de épocas del aprovechamiento de este recurso, en mayor cantidad desde el 500 después de Cristo hasta las épocas en las que ya llegaban las poblaciones ibéricas al continente americano. Inclusive, parte de los recursos que se sabe que también le solicitaban a las personas indígenas, los españoles cuando fueron reducidos, era el obtener materiales procedentes de la pesca, de la recolección de conchas, se les pedía también una cuota de maíz, obviamente de miel de abeja, no conocían en ese momento el procesamiento del azúcar como la conocemos actualmente. Y era parte de las evidencias, digamos, que ellos tenían que presentar como parte del tributo que les era obligado. Sin embargo, en épocas antiguas, sí conocemos que hay zonas en donde se aprovechan más estos recursos, por ejemplo, como Bahía Culebra en Guanacaste. También hay espacios en la zona sur, cerca de Golfito. Y algunas de esas evidencias han sido albergadas aquí en el Laboratorio de Arqueología. En este caso, el material que les estoy enseñando es de un sitio arqueológico que se llama Llano Villareal, que está en Guanacaste. Pero hay de diferentes procedencias. ¡Gracias! ¡Gracias!